Los trabajos que iniciaron en este sector desde el pasado mes de octubre ya finalizaron. Esto permitirá que nuevamente el flujo vehicular en San Juan de Ciudad Quesada sea normal. En esta zona, Conavi construyó un muro de contención de gaviones y se reparó la calzada. Se colocó el asfalto porque también se aprovechó para colocar unas alcantarillas debido a que el deslizamiento lo provocó las aguas mal manejadas que vienen de las calles aledañas, cantonales y demás, también aportes de la Ruta Nacional. Entonces se aprovechó para mejorar el sistema hidráulico, alcantarillas. Ayer se bachó toda la parte que estaba expuesta en material de elaste. Se reconstruyó la acera, la cuneta del lado donde hubo el deslizamiento. La empresa a cargo de estas obras fue constructora Herrera. Aún faltan algunos detalles por finalizar, los cuales brindarán mayor seguridad a los peatones que circulen por este lugar. Lo único que hace falta es una barrandita, una baranda que se va a construir esta semana porque como ahí está elevada y si la escuela y todo, pues bueno, nos parece que es peligroso que vaya a haber ahí, más que todo en la noche, que hay poca iluminación, que haya un accidente, alguien que se pueda caer porque es una caída de aproximadamente unos 20 a 25 metros en la parte más londa. Estas obras tuvieron un costo de 60 millones de colones.